¿Qué es la pregunta? ¿Dejaron fuera el salario mínimo sectorizado? Mira, ten en cuenta de que el 58% de los perceptores de ingresos de la República Dominicana se gana la vida en ocupación informal, que no está relacionada con el salario mínimo en el sentido de que tú no necesariamente tienes que aumentar el salario. Está relacionada en el sentido de que sí hay cierta influencia, puede haber ciertos movimientos de un lado para otro, pero no necesariamente se va a ajustar a todo aquel que trabaja en el sector informal el salario. ¿Eso qué significa? Que cuando tú descompones la cantidad de personas, te das cuenta de que el salario mínimo no es que representa a toda la población, representa a un segmento pequeño de la República Dominicana, y específicamente el mercado laboral. ¿Ese porcentaje? Mira, no tengo el dato ahora mismo, pero pudiera ser, qué sé yo, un millón de personas. Bien, gracias por continuar con nosotros en este matutino del país. El doctor Jaime Aristia Escuder está con nosotros. Como decía Rosa antes de la pausa, nos va a arrojar mucha luz en torno a la situación económica que vive el país. Pero sobre todo, esta última noticia, esta última información del Comité Nacional de Salarios, ¿qué tanto puede esto significar un avance, o por lo menos un sostén, en la crisis que llevamos hoy en día? Doctor, gracias por estar con nosotros. Un placer, y con relación al tema este del salario, pues habíamos hecho los cálculos de que el salario tenía que variar entre un rango del 10% al 16% de fusión, de cuál era la política, si iba a ser recuperar la inflación pasada, el 16-17% lo hacía, la inflación en los últimos dos años, o pensar hacia, digamos, una política que ayudara a reducir la inflación, que sería pensar entonces en un ajuste en base a la inflación esperada, que sería de 10%. Entonces, en ese rango, del 10 al 16-17%, ahí debería estar. Se ajustó al 19%, pero en realidad es una descomposición donde hay 15%, que caería en el rango que nosotros recomendábamos, que es la primera parte, que se haría a partir de abril, y entonces luego un 4% más, pero después de prácticamente 12 meses. Y eso es pensando, fíjate que es un 4% después de un año, que es la inflación anual. Lo que te está diciendo es que están viendo es una política que ayudaría a hacer converger la variación de los salarios, la variación de la inflación hacia un nivel muchísimo más sostenible a lo largo del tiempo, y en ese sentido, que sea compatible con la inflación esperada, que tiene una meta del 4% más menos 1, es decir, de 3 a 5%. ¿Aceptada entonces? Sí, sí. ¿Eso quiere decir que el gobierno lo hizo bien a través del Comité Nacional de Salarios? Sí, sí, fue una buena decisión, obviamente, cuando uno pone sobre la mesa el 35% de los sindicalistas, había que aterrizarlos. Y yo creo que lo hicieron bastante rápido, yo creo que fue adecuado. Tradicionalmente no pasamos 6, 7 meses en eso. Sí, sí. Y a veces no llega, doctor. Sí, y yo creo que quedaron en el techo, en el techo del ajuste. Obviamente eso va a producir algo de aumento de precios. Algunos negocios van a tener que incrementar precios, pero está dentro del rango que se puede ajustar. ¿Por qué? No, porque le aumenta los costos laborales unitarios. Ese aumento de costos implica que van a tener que trasladarlo. Algunos no podrán hacerlo, pero van a reducir entonces su actividad económica. Pero en términos prácticos, entonces, es como... ¿Se va a diluir? No, porque... No, se va a reducir. Siempre se reduce. O sea, todo ajuste de salario tiende a reducirse. También eso va a implicar un aumento de los costos. Eso significa también que habrá una presión sobre aumento de precios, pero también una caída del nivel de empleo formal. Habrá un movimiento del formal a sin formal. O sea, todo eso se va a dar en la economía. Lo importante es la magnitud. O sea, si tú tienes que es algo dentro de lo que pudiera ser razonable, tú pudieras decir, ok, mira, tiene más ventajas que desventajas, pero de que se van a registrar esos movimientos, se van a registrar. Habrá algunas actividades que se van a sentir golpeadas y otras sencillamente se van a, digamos, informalizar un poquito más. Doctor Aristi, ¿usted cree que hay condiciones para que eso pueda arrastrar los demás salarios? Mira, ya eso es un tema muy importante con relación a la capacidad que van a tener los negocios, las empresas, de poder subir toda la estructura salarial. Hay una parte que sí, todo lo que esté cercano a ese salario mínimo va a tender a empujarse hacia arriba, pero no necesariamente todos los salarios van a incrementarse en un 15% y posteriormente en el 4%, que da 19.6% en términos acumulados. No necesariamente todas las empresas serán capaces de subir toda la estructura. Si las suben, obviamente que ahí el empuje sobre costo va a ser mayor, sobre precios finales va a ser mayor, sobre el empleo va a ser mayor, sobre la informalización de la economía va a ser mayor. Y precisamente, doctor, ¿qué puede hacer el Estado dominicano para poder mitigar esos efectos negativos que estamos viendo pudieran generarse desde aumentos salarios? Mira, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es tratar de reducir el nivel de precios de algunos artículos que han estado empujando hacia arriba y haciendo difícil la reducción de la inflación, como es el caso de los bienes agropecuarios. Yo creo que el gobierno tiene que enfocarse más en el sector agropecuario, aumentar la producción, aumentar la disponibilidad de ese tipo de productos para el mercado y de esa manera entonces ayudar a reducir los precios y mejorar de esa forma, sin tocar el salario nominal, aumentar el poder de compra de ese salario nominal. Yo creo que en los próximos meses el gobierno tiene un gran reto, que es mejorar la disponibilidad de productos agropecuarios a mejor precio. ¿Cuál es el impacto de la masa laboral? Y si ese 19, que es un truco, el 4% para el año que viene, en el definitivo un 15, la tasa acumulada de los últimos cinco años y la masa que va a beneficiar, ¿por qué la pregunta? Dejaron fuera el salario mínimo sectorizado. Mira, ten en cuenta de que el 58% de los perceptores de ingresos de la República Dominicana se gana la vida en ocupación informal, que no está relacionada con el salario mínimo, en el sentido de que tú no necesariamente tienes que aumentar el salario, está relacionada en el sentido de que sí hay cierta influencia, puede haber ciertos movimientos de un lado para otro, pero no necesariamente se va a ajustar a todo aquel que trabaja en el sector informal el salario. ¿Eso qué significa? Que cuando tú descompones la cantidad de personas, te das cuenta de que el salario mínimo no es que representa a toda la población, representa a un segmento pequeño de la República Dominicana, y específicamente el mercado laboral. ¿Ese porcentaje? Mira, no tengo el dato ahora mismo, pero pudiera ser, qué sé yo, un millón de personas, pero no te puedo decir exactamente cuánto sería. O sea, tengo que buscar la información más reciente. Doctor, usted hizo alusión a posibles efectos, y dentro de los efectos se habló del desempleo. ¿Cuáles serían los parámetros a tomar en cuenta por esos empresarios que están obligados a aplicar ese 15% en este momento, en el mes de abril? Y sobre todo eso, ¿cuál sería más o menos la afectación que tuviera en el empleo? No, el signo es negativo. O sea, el punto es la magnitud. El signo es negativo por el hecho de que siempre que tú tienes un aumento del costo laboral, dada la productividad, tiendes a despedir personal. O sea, eso es lógico, porque lo que significa es que personas que no te están aportando suficiente, ahora con este salario, tú dices sencillamente, yo no puedo pagar cuatro salarios mínimos, solamente voy a pagar tres salarios mínimos y a uno lo despido. Entonces, eso es algo que pudiera suceder. Ahora, el punto es la magnitud de esto. Sabemos cuál va a ser el signo negativo sobre el empleo, el empleo formal, porque habrá un movimiento también hacia la informalidad, porque, como dice una amiga mía, mira, nadie se va a dejar morir, la gente lo que va a salir es a buscársela como sea, y se va a ir al mercado informal, y quizás ese 58% suba un poquito más. En la práctica, doctor, no es más estratégico, en términos políticos, auspiciar medidas de esa naturaleza que en la realidad. ¿De cuál naturaleza? Porque estamos hablando de un pequeño sector laboral. ¿De cuál naturaleza? Producir un incremento que va a generar, a su vez, daños colaterales más significativos, posiblemente, y trascendentes, porque va a lanzar al mercado de los desocupados a un número determinado de personas. Entonces, no sé hasta qué punto eso resulta más estratégico políticamente, más estratégico políticamente, sobre todo en un año preelectoral. Yo lo veo como un atractivo más político que práctico. Mira, el salario mínimo hay que entenderlo como un impuesto al desempleado. Aquella persona que está desempleada, que quisiera entrar al mercado formal y que no tiene suficiente productividad, no tiene suficiente educación, y ve que ese salario está muy alto y quisiera trabajar con un salario menor, no puede hacerlo porque, sencillamente, para entrar al mercado formal tiene que ser empleado con ese salario, pero el mercado le dice, no te puedo contratar. Vete al mercado informal y, entonces, gánate la vida allí. Y ahí tú pierdes la oportunidad de tener, por ejemplo, los beneficios de la seguridad social. O sea, ese es un problema que hay que tomar en consideración. El salario mínimo, por eso, en términos de debate, uno podría decir, se necesita un salario mínimo, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero además, el mismo gobierno ha estado auspiciando eliminar ese mercado informal, que cada vez crece más. Claro. Y crece más por alguna razón. Claro, por eso mismo, por las restricciones que establece el código laboral. El código laboral establece muchísimas restricciones que hace que la mayor parte del dominicano se gane la vida informalmente. Es que resulta más rentable, doctor. Mira, se ha visto. Mira, no, 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 eso lo hemos estudiado. A mí me ha tocado hacer varios estudios sobre el mercado laboral y es comparado los ingresos de ambos grupos. Y una persona con un determinado nivel educativo en el mercado informal gana más que esa misma persona en el mercado formal, gana alrededor del 5% más. Pero el punto, volviendo al tema del salario mínimo, mira, suena bonito decir que yo logré aumentar el salario mínimo, pero hay que entender que el salario depende de la productividad de la persona, no de un decreto, no de un acuerdo. Es la productividad. No debería haber salario mínimo si todo el mundo estuviera educado. Si República Dominicana tuviera un nivel educativo elevado, no habría ningún tipo de problema con ese concepto del salario mínimo, porque tú ganarías por encima de lo que se pudiera considerar salario mínimo. Entonces yo lo que creo que aquí lo que hay que enfocarse es en mejorar la productividad de las personas. Y para mejorar la productividad hay que mejorar el sistema educativo dominicano. Esto pudiera incluir, perdón Rosa, quería... Esto pudiera incluir, doctor, algunas facilidades, exenciones para los empresarios que se vean sacrificados por este incremento. No, yo no creo que haya compensación por parte del gobierno para los empresarios. Yo creo que esto va a golpear a la pequeña y mediana empresa. Claro, hubo un beneficio el año pasado, que fue la reclasificación. Recuérdate que el año pasado lo que se hizo fue, en realidad, reducir el salario para un segmento importante de empresas, que al tú reclasificarla, entonces ahora el ajuste le va a significar un aumento y ellos lo que van a decir, mira, no necesariamente te voy a aumentar porque ya tú estás por encima de lo que la clasificación mía me obliga a establecer. Entonces, este va a ser todavía un año de ajuste en términos de que haya algunas empresas que efectivamente no necesariamente va a aumentar el 15% en su totalidad. Pero vamos a explicar eso, doctor. Pero le va a aumentar, le va a aumentar. Esa parte vamos a explicarla, porque hay gente que está esperando sí o sí que le incrementen el sueldo. Es bueno orientar a la gente en ese sentido. Sí, mira, el año pasado hubo una reclasificación de empresas y en ese sentido hubo empresas que quedaron en una situación donde están pagando, estaban pagando en ese momento, un salario mínimo por encima de lo que su nivel le obligaba, le obligaba, le obligaba. Entonces, ya lo que hicieron fue quizás un pequeño ajuste y explicarle a los trabajadores. Ahora están en una situación similar y toma en consideración esto. En este momento, ¿cuál es la coyuntura económica? Porque hay que entenderlo. La coyuntura económica es una clara desaceleración del crecimiento de la economía. Desde el último trimestre del año pasado, la economía viene desacelerándose. Este enero, la economía apenas creció 0.4%. El año pasado creció 4.9%, pero ya en el último trimestre creció por debajo del 4%. Ya venía cayendo. Y en este 0.4% con una caída del sector construcción de más de un 11%. Del sector comercio también cayó. Entonces, cuando a esa economía tú le dices, vamos a subir el salario, tú dices, ah, mira, se va a beneficiar porque tú estás aumentando los pagos y eso va a generar un aumento de la demanda, pero tú tienes que verlo por el lado de la oferta, la empresa. ¿Qué significa para una empresa que ahora mismo le estás afectando con una reducción de su actividad económica que le tengan que aumentar la carga del costo laboral? ¿Qué implicaciones tiene eso? Y estoy hablando para la pequeña y mediana empresa, no para el que se sentó a negociar ayer, que fueron las grandes empresas. Las grandes empresas. Los patronos. Exactamente. Eso no es un ajuste del precio de mercado. Ese no es el salario que se ve en la economía que tiene que ver con la interacción entre el mercado formal y el mercado informal. En este caso, estamos hablando de pequeñas empresas, medianas empresas, que tú le dices, ok, subo el salario. Dices, pero yo estoy pagando un salario mínimo que, de acuerdo a mi clasificación, todavía está por encima. Entonces, ahí ya ese es un salario promedio que está por encima del salario mínimo. Entonces, ese, como estaban preguntándome acá, no necesariamente le va a ajustar a todo el mundo. Entiendo. Doctor, una pregunta. ¿Para cuándo, en una expresión muy popular, el reajuste esperado, anhelado y deseado del sector público? Parecería que es una clase totalmente independiente. Los gobiernos nunca piensan en sus empleados, en sus servidores. No recuerdo el último reajuste salarial oficial, porque es bueno que usted le explique a la teleaudiencia que el Comité Nacional de Salario, aunque es una figura constitucional, solo está en el ámbito privado. Sí, pero ten en cuenta lo siguiente. Los salarios en el sector público han ido mejorando a lo largo del tiempo. No son los salarios del doctor Balaguer. No, jamás. Era un desastre. Comenzó a ajustarse a partir del 1996 y a partir de ahí ya todos los gobiernos han ido ajustando. Y si tú te fijas en la estructura, primero está mucho más formalizado que el resto de la economía, porque para tú poder trabajar en el sector público tú tienes que también hacer relaciones y tener vinculaciones económicas con el sector público, tú tienes que estar formalizado. Entonces, tú tienes, cuando ves la estructura salarial, que una gran cantidad de personas te puede estar ganando por encima del salario mínimo que acaba de aprobarse este ajuste. Entonces, yo creo que hay que tomar eso muy en cuenta. Pero, como tú muy bien dices, es lógico que también si se le aumentó al sector privado tendrá que aumentarse al sector público. Pero recordar lo siguiente, que no todos los miembros del mercado laboral se están beneficiando de este incremento del salario mínimo. Solamente es el sector formal, que es menos de la mitad. Y segundo, de ese sector formal no son todos los que se van a beneficiar, sino aquellos que están ganando el salario mínimo. O sea, que eso hay que señalar. Doctor, ¿y qué podemos hacer en este ambiente de tanta incertidumbre? Ahora mismo se acaban de aprobar 160 millones de dólares de endeudamiento. ¿Hasta dónde se va a llegar? Con este nivel que venimos arrastrando, porque no es necesariamente en esta gestión fundamental. Si nos venimos y venimos y venimos y lo único que dicen las autoridades es la capacidad de endeudamiento del país. Exacto, ¿hasta dónde llega esa capacidad nuestra, doctor? Y la capacidad de respuesta. Lo que pasa es que cuando yo veo que critican cuando se aprueba 160, 200, no, es que eso está aprobado en el presupuesto pasado. O sea, el presupuesto pasado se dijo hay que buscar 6.600 millones de dólares. Eso es lo que tú tienes que discutir. No es si es 100 o que se aprobó 200. Eso está bien para un titular de un periódico, pero eso no tiene relevancia. Relevancia tiene los 6.600 millones de dólares. ¿Y por qué hay 6.600 millones de dólares? Porque hay una parte que hay que amortizar de deuda, pero hay también, y aquí es el tema de la sostenibilidad, hay 3% del PIB que durante 20 años ha sido el déficit promedio del sector público que se ha ido a buscar en forma de deuda en los mercados internacionales o en el mercado local. Entonces, la pregunta es, ¿un déficit de 3% del PIB es algo totalmente sostenible? O sea, estamos hablando de una magnitud importante de recursos. Cuando tú dices, mira, tú tienes que estar buscando 3.000 millones de dólares cada año de nueva deuda. No es para amortizar. Recuérdate que son 6.600. Hay una parte de amortización, pero nueva deuda. Vamos a suponer 3.000 millones de dólares. Tú puedes seguir endeudándote en 3.000 millones de dólares donde están los 160, eso que tú dijiste, o 100 que pueden aprobar mañana, o 200 que pueden aprobar. Todo eso está ya aprobado. Eso para mí es irrelevante. Cuando yo lo veo eso, eso no me dice nada. Entonces, lo importante es, ¿3% del PIB de nueva deuda es sostenible? Esa es la pregunta. Entonces, ahí va a depender de la tasa de interés a la cual tú lo estás tomando y va a depender del ritmo de crecimiento de la economía. Si el ritmo de crecimiento de la economía está por encima de lo que es el pago de esa tasa de interés y el gobierno logra generar ingresos a un ritmo por encima de ese pago de esa tasa de interés, la deuda pública es sostenible. Esa sería la respuesta. Doctor, yo tengo una pregunta y seguimos hablando de crecimiento a propósito de que usted ha hablado de una desaceleración bastante fuerte durante este primer trimestre del 2023. Una economía dominicana que crece de manera sostenida desde el 1970, pero que sabemos en cuáles momentos ha sido desacelerada. ¿A qué se debe esta significativa desaceleración? Cuando tú lo descompones por sectores te das cuenta de que el sector construcción que es una pieza clave del crecimiento de la economía cayó en más de un 11%. Y tienes también el comercio que es otra pieza clave de la economía también se redujo. Entonces, cuando tú combinas esos dos elementos junto con desaceleración en otras actividades como es el caso de Zona Franca o es el caso del propio turismo que creció 24% el año pasado y es lógico que ahora se desacelere. Cuando tú combinas todos esos elementos tienes esa desaceleración al 0.4% y el reto del gobierno fíjense que el presidente lo dijo el presidente en su discurso dijo que la política económica que se ha estado ejecutando para controlar la inflación que implica un aumento de tasa de interés se traduce en una reducción o desaceleración de la economía una reducción del ritmo de crecimiento de la economía lo dijo y a partir del segundo trimestre del año volveremos a crecer a nivel tal que terminaremos el año entre el 4 y el 4.5%. El Banco Central días después de ese discurso publica su comunicado de política monetaria y señala ahí en ese momento cuando ratifica que mantiene la tasa de interés de política en 8.5% dice que la economía se va a desacelerar en el primer semestre del año y que luego a partir del segundo semestre del año entonces va a repuntar y va a terminar entre 4 y 4.5%. Ya ellos comienzan a aceptar que ya no va a ser el 4.5% que ellos habían señalado nosotros habíamos hace varios meses dicho que este año como mucho 4% pero ahora con este arranque de año y lo que se ve venir en la economía internacional con apriete de la tasa de interés a nivel global pues lo que debemos esperar es un crecimiento menor al 4% este año por eso hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los ajustes salariales o con cualquier otro elemento que pueda influir sobre la estructura de costo de las empresas y en su condición de profesor ¿qué calificación usted le concede al presidente como administrador de los bienes del Estado? ¿al presidente o al equipo? porque al presidente yo le daría óyeme bien con ese equipo el problema es que el equipo depende del presidente no, es que ese es el punto fíjate lo siguiente vamos a ponerlo claro cuando tú tienes un equipo de baloncesto donde tú tienes a Michael Jordan y tiene 4 chongos alrededor tú tienes un problema tú me entiendes entonces Michael Jordan con Wizard Michael Jordan conmigo al lado eso es pérdida segura tú entiendes o sea que Hochi es un chongo no, no necesariamente bueno el ministro de Hacienda es Hochi hay que decir que la pieza fundamental de ese equipo es un chongo no, no yo no dije eso yo dije Michael Jordan con 4 chongos tiene problemas pero Michael Jordan es el presidente no, no, no ahora te explico entonces el presidente de la república ¿qué sucede? tiene un equipo donde él tiene ahí una estrella que fue su mejor decisión de política económica que es el gobernador del Banco Central para mí la estabilidad macroeconómica que se ha logrado mantener en medio de una coyuntura internacional complicadísima se debe a Héctor Valdés o sea tú lo puedes subrayar eso Héctor Valdés tiene 24 años en el Banco Central él es el señor credibilidad como gobernador sí, sí, sí como gobernador 24 años en el Banco Central como gobernador ¿qué pasaría si César no lo tenemos? desde el 70 ¿qué pasaría si César Dios nos lo cuide? pero ¿qué pasaría si César dejara de decir tiene un super equipo a su alrededor tiene un super equipo a su alrededor y él lo exhibe cada vez que se reúne con los diferentes ya sean representantes de organismos internacionales ya sean locales entonces él es una persona que en ese equipo está aportando muchísimo muchísimo porque le da esa estabilidad y te voy a decir una cosa se mantiene la estabilidad se mantiene la acumulación de reservas internacionales se mantiene la tendencia hacia la baja de la tasa de inflación que bajó ahora la tasa de inflación en el mes de febrero fue 0.11% esa es una tasa de inflación por debajo del 1.5% si yo lo analizo lo que te dice a ti que está ya por debajo del límite inferior de la meta y fue un tremendo mes en términos de control de la inflación y eso se debe sin lugar a dudas a Héctor Valdés entonces un elemento que no es para nada lo que tú podrías decir no, este es Héctor Valdés es la superestrella del gobierno otro elemento clave que tiene el presidente es en su equipo en su quinteto es la vicepresidenta una capacidad gerencial extraordinaria tiene la vicepresidenta Raquel Peña entonces ese es otro elemento clave que tiene el presidente son dos columnas que tiene el presidente ahora bien tú puedes tener otros elementos que han aportado que son positivos en su equipo económico en su equipo de gobierno pero tiene otros que necesitas empujarlo más necesitas que ayuden más al presidente de la república por ejemplo él necesita acelerar la inversión pública fíjate que él se reunió con el equipo que ejecuta gasto de capital en este año para tú acelerar el ritmo de crecimiento de la economía de ese 0.4 y comenzar a recuperar la economía en el segundo semestre del año necesitas que haya un ritmo de ejecución mayor de inversión pública y ahí tú puedes tener obras públicas el ministerio de la vivienda tú puedes tener la CAS el INDRI y todo el que ejecute gasto de capital cuando yo organizo por ejemplo el gasto de capital sobre el gasto corriente de cada institución el único que resalta es el ministerio de la vivienda que tiene una relación de 8 a 1 8 de capital 1 de gasto corriente pero después obras públicas tienen una relación 2 a 1 entonces tú no puedes tener una estructura de obras públicas que esté tan lenta en términos de ejecución yo creo que obras públicas pudiera mejorar todavía muchísimo más ¿y ese decreto que hay de austeridad? ¿cómo frena justamente esa inversión pública? no, no todo lo contrario eso es gasto corriente el gasto de capital tienen óyeme pista franca tiene el gasto de capital porque tiene los recursos fíjate lo siguiente el gobierno tiene depositados más de 300 mil millones de pesos disponibles que pudiera ejecutar oye bien claro lo pudiera ejecutar en diferentes áreas pero obviamente en términos de multiplicador o capacidad expansiva del gasto el gasto de capital es el que tiene mayor entonces eso es lo que tú necesitas entonces el presidente Luis Abinader necesita colaboradores que le ayuden a empujar hacia adelante ese gasto de capital ¿se quemó o no se quemó el presidente? no, yo no creo no, no, no el presidente no el presidente como presidente con ese equipo ¿presidente y gobierno? si no, el presidente no se ha quemado presidente y vicepresidenta pero nada pero nada presidenta y vicepresidenta ¿no? presidente y vicepresidenta no, no ese es el equipo el equipo yo te dije yo te voy a decir yo he conocido pocas personas atención país atención país yo he conocido pocas personas con la capacidad gerencial que tiene la vicepresidenta Raquel Peña y lo está por sobrado la experiencia de Héctor Valdés y todos ustedes lo saben Héctor Valdés nació para ser gobernador o sea fíjate hasta la estructura facial que tiene en términos chequeate los grandes gobernadores a lo largo de la historia ni se sonríen o sea no, no, no tú no lo habéis chechado ¿verdad que no? ¿tú has visto alguna vez un gobernador del Banco Central exitoso a nivel global chechando? nunca lo he visto nunca entonces tú tienes cuando tú veas un economista que pretende ser gobernador del Banco Central dándose mucho salto y por aquí y por allí y mucho bailadera no, ese no puede ser gobernador eso quiere decir que los buenos economistas no bailan no brinquen no se ríen son aburridos doctor Ariste pero sin irnos de ahí y las pérdidas de las distribuidoras de electricidad eso es preocupante porque entonces ahí nos están ayudando ¿qué es lo que está pasando de norte de sur supuestamente de este es la que mejor ha tenido eso bota mucha bola sí ella no entendía ese término que botar bol en balance ahí si hay un problema serio fíjate que el presidente no tocó el tema sí, sí el presidente no tocó el tema por el lado de la distribución que es el gran problema fíjate que el presidente habló muy bien de la central termoeléctrica Punta Catalina que ahora vimos un informe técnico que cumple con los equipos cumple con los estándares está generando electricidad es la más eficiente del sistema eléctrico nacional eléctrico conectado está en la lista de mérito número uno y número dos porque son dos unidades pero eso deja no marcar al sector eléctrico de la fuerza del pueblo que lo ha descalificado ¿quién? el sector eléctrico de la fuerza del pueblo ha descalificado la calidad y el costo de producción de Punta Catalina yo no sabía no hay un informe pero ese es el mismo informe que el otro lo que ha dicho es que ha estado dejando pérdidas yo lo que sí pérdidas claro usted fue administrador de Punta Catalina pero da 220 millones de dólares es barato eso o sea 220 millones de dólares de beneficio al beneficio lo que le digo es que si la capacidad de producción está bien o sea estamos produciendo energía a buen precio con Punta Catalina sí claro claro es que si Punta Catalina no existiera tú estuvieras pagando la electricidad al mercado spot y en el mercado spot estaba entre 25 y 30 centavos de dólar y Punta Catalina en el peor momento cuando los precios del carbón subieron a 400 dólares llegó a vender a 15 centavos igual el número de Ariel Jiménez para que lo llame ¿de quién? de Ariel Jiménez de Juan Ariel no pues Juan Ariel fue un estudiante bueno pero para que lo siga instruyendo porque no 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 Juan Ariel él dijo que no 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 Juan Ariel nunca va a hablar mal de Punta Catalina Juan Ariel en primer lugar Juan Ariel no es de la fuerza del pueblo es del partido de la liberación dominicana bueno está bien y él fue el ministro de economía cuando se estaba construyendo la central termoeléctrica de Punta Catalina pero evidentemente nunca va a hablar mal de Punta Catalina no todo lo contrario todo lo contrario él va a hablar bien muy bien excelente estudiante lo que me sorprende es que el gobierno no resalte el aporte que representa Punta Catalina pero lo dijo el presidente el presidente Luis Abinader ¿quién dijo el presidente específicamente con respecto a Punta Catalina? claro espérate yo te lo voy a decir el discurso en el discurso el 27 de febrero dijo habló del banco de reservas habló de la refidonza y dijo y de Punta Catalina está entre las principales empresas generadoras de electricidad de las más eficientes y que está generando 220 millones de dólares al año de beneficio dime tú ¿y cuánto está invirtiendo? ¿qué empresa? ¿Punta Catalina? no Punta Catalina si yo añado oye bien Punta Catalina recupera su inversión para el Estado entre 5 y 6 años porque a esos 220 millones de dólares de beneficio directo tú le tienes que ahorrar los 200 millones de dólares que las empresas distribuidoras de electricidad se están ahorrando porque están comprando en el mercado eléctrico electricidad más barata por la existencia de Punta Catalina entonces cuando tú añades esos dos elementos tú tienes un beneficio total de 440 millones de dólares al año 440 millones de dólares al año cuando tú lo comparas con los 2000 454 millones de dólares que costó la central termólica de Punta Catalina tú tienes que en un periodo de 5 a 6 años tú recuperas la inversión dime qué negocio ¿de 5 a 6 años? qué negocio la República Dominicana entre 5 y 6 años recupera la inversión este canal no lo recupera pocos negocios no, no, no óyeme bien te está hablando Jaime Ariste Cudor que de número yo sé lo que se dice óyeme bien vamos a poner la cosa clara doctor lo que se dice es que lo que se es un control que nos vendieron de Punta Catalina no, no hay ningún monstruo es la salvación óyeme bien tenemos electricidad hoy día ¿cuántas veces prenden la planta aquí? pregúntenle a los muchachos no, no, no y tú sabes por qué hay electricidad en la República Dominicana desde el año 2020 hasta el presente de forma estable por la central termoeléctrica Punta Catalina fíjate una cosa Punta Catalina ha llegado a representar el 37% toda la electricidad de este país en medio del COVID 37% en medio del COVID 37% luego entraron empresas que estaban prácticamente apagadas se convirtieron a gas natural porque la existencia de Punta Catalina las llevó a eso entonces Punta Catalina tiene muchísimos efectos colaterales es la mejor inversión en la historia que se haya realizado de la República Dominicana en materia eléctrica en materia eléctrica y por parte del sector público eso reivindica Daniel Omedina el equipo eléctrico muy bien el equipo eléctrico pero ¿y qué pasa con eso? no, no, no no, pero todo el que óyeme bien todo el que atacó Punta Catalina ahora se está fue la licitación la licitación está aceptando que se equivocó lo que pasa es que el dominicano tiene ese problema funciona tan eficiente la segunda fase como la primera doctor la segunda porque la oposición lo que más ataca es la segunda fase pero no sé por qué ¿a qué tú llamas la segunda fase? él dice la segunda unidad la segunda unidad de Punta Catalina sí, sí, sí claro ¿desde cuándo comenzó a dejar vener todavía más ¿por qué? porque ya todo lo que se corrigió en la primera cuando se estaba terminando se hizo de una vez en la segunda acuérdate que la segunda venía con una diferencia como de cuatro meses entonces todo lo que ah mira esto vamos a hacerlo porque una cosa es el diseño otra cosa cuando tú estás ejecutando propiamente la ingeniería tú dices mira tú sabes que vamos a corregir esto en la primera aunque ya ya se lo corregimos en el software mira tú sabes que funciona mejor de esta manera ok vamos a ponerse de una vez a la segunda o sea que la segunda está muchísimo mejor que la primera doctor en la agenda nacional de desarrollo que es un pacto a 30 años que está en la constitución del 2010 hay tres grandes pactos el educativo que se ha cumplido con el 4% el eléctrico que se hizo un reajuste y afectó lo tarifario o sea el usuario quiero decir y el fiscal está pendiente una gran reforma fiscal mirando los numeritos de enero de como el crecimiento cayó a abruptamente 0.4 comparado con el 4% de enero del 2022 eso es preocupante entonces yo tengo dos preguntas que debemos hacer en el modelo económico dominicano para reducir ese déficit que tenemos histórico que usted dice del PIB de un 3% creo si no me falla el sector público y hacia ese sector yo estuve vinculado al sector eléctrico 8 años sé lo que es Punta Catalina los beneficios que comenzó a dejar desde que prendieron la primera unidad entonces como podemos diversificar nuestra matriz eléctrica mira ahí vuelvo al tema de la distribuidora la distribuidora el problema es que después de haber tenido una tendencia hacia la reducción de las pérdidas las pérdidas globales que llegaba a un 29% después del COVID subieron pero no han logrado bajar y se mantienen 36.8% 36.8% en algún momento vi que había un cálculo que había dicho que era 39% hay un error de cálculo ahí están sumando peras con manzanas porque están utilizando un denominador que no es el correcto entonces cuando tú haces el ajuste es 36.8% entonces pero es una pérdida enorme de ese déficit del 3% la mitad la explica el sector eléctrico la mitad entonces tú necesitas resolver el problema del sector eléctrico tú necesitas resolver el problema de los indicadores de cobranza pero no es simplemente subiendo la tarifa no porque subir la tarifa significa que a lo que nosotros a nosotros que pagamos la electricidad nos la van a subir entonces yo lo que digo es no ve y cobra la energía donde tú no estás cobrando porque tu problema es de facturación y como tú no estás facturando no puedes cobrar entonces eso te genera unas pérdidas que como señales de 36.8% que te pueden representar la necesidad de transferencia para el gobierno de 1.600 millones de dólares todos los años lo que implica doctor perdóname Rosa María porque no quiero que el doctor se le vaya el hilo con eso lo que implica entonces es que no estamos hablando de que estamos perdiendo energía servida o sea que se está que se está que se está perdiendo se está sirviendo lo que no se está es cobrando recuperando el dinero por ese servicio que se está dando de eso que estamos hablando la gran parte de la pérdida es simplemente que tú no la puedes facturar hay una parte técnica que se pierde pero es menos lo más importante es la pérdida en materia de que tú no la facturas energía servida no facturas el cambio el cambio de matriz eléctrica respóndame esa pregunta mira la diversificación es el mejor camino pero que se logró acuérdate que antes el 80% era fuel oil y diésel y con la entrada de Punta Catalina más la entrada de generación en gas natural ya es gas natural carbón un poco fuel oil casi nada diésel y entonces está entrando junto con las hidroeléctricas hay alrededor del 14% que es generación renovable antes de irse Rosa María bueno está bien ustedes son la parte más hermosa de este programa hay una parte ahí después de la semana para no irnos de ahí rápidamente dentro de ese porcentaje de pérdidas no solamente está la falta de cobro que es significativa de facturación exactamente la facturación además de eso entiendo porque lo he se ha denunciado que hay muchos desperfectos en la transmisión y eso está generando pérdidas también que ellos no se están ocupando de la rehabilitación de la renovación de la renovación en la instalación de todo eso quejas reiterativas y eso significa que es un componente también adicional yo voy a separar transmisión que es la digamos ahí no hay tanto problema si se están haciendo las inversiones pueden mejorar todavía más pero ahí no es el problema el problema es la distribución la distribución y luego llega la comercialización la distribución es cuando ya tú necesitas por ejemplo ponerle los medidores hacer las acometidas de lugar para evitar que haya unas pérdidas donde haya un cable aterrizado o sea eso ya tiene que ver con inversión que sucede con la inversión de las distribuidoras de electricidad que antes invertían 300 y ahora están invirtiendo algo más de 100 millones de dólares al año entonces si tú no haces la inversión tú no vas a tener ni siquiera medidores aquí hay personas que necesitan un medidor y no se lo pueden cambiar porque no hay disponible doctor tenemos que aprovecharlo estamos hablando de muchos aspectos internos de la economía de nuestro país pero que usted vislumbra lo que está pasando a nivel internacional y cómo eso pudiera afectar a la República Dominicana mira Jeremy Powell estas semanas que es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos señaló que todavía la tasa de inflación no se ha reducido al ritmo que ellos quieren y eso inmediatamente repercutió sobre un aumento de las tasas de interés de las diferentes notas del Tesoro de los Estados Unidos como expectativa de que en la próxima reunión que va a ser en los próximos días de marzo finales el 23 de marzo ahí se va probablemente incrementar 50 puntos básicos más la tasa de interés ¿qué significa eso? que por final de año la tasa de interés de política monetaria de los Estados Unidos va a subir por lo menos entre 75 y 100 puntos básicos y eso no va a poner presión sobre la tasa de interés local por eso un aumento de la tasa de interés de la República Dominicana pudiera percibirse como un elemento que va a impactar hacia la baja la actividad económica es decir que el entorno internacional va a ser cada vez más complicado este año para nuestro país la baja la actividad económica y la tasa de interés va a subir también claro es que cuando sube la tasa de interés te disminuye la inversión te disminuye el ritmo de crecimiento del consumo e inmediatamente eso implica un menor ritmo de crecimiento porque la gente se acomoda y prefiere mejor guardar el dinerito y producir dinero no es como imagínate que tú tienes un proyecto que tú dices bueno yo voy a utilizar mis recursos para ese proyecto y de repente te sube la tasa de interés y tú dices tú sabes que no vale la pena ya ese proyecto mejor lo invierto en un instrumento financiero que me va a dar el 14 15% exactamente y si gana Donald Trump en Estados Unidos sería por Dios mira ojalá que gane o sea si gana que gane un republicano pero no necesariamente Donald Trump yo pensé que usted era demócrata por favor no prácticamente así a grosso modo en su condición de excelente profesor eso del pollo que ahora se puede conseguir más cantidad de pollo mira yo no hubiese hecho ese tipo de ejercicio porque tú estás comparando 2011 el salario con el precio del pollo de 2011 versus el ingreso el salario mínimo con el pollo del precio del pollo del 2022 ¿qué sucede? que entre 2011 y 2022 pasó muchas cosas y eso que pasó es el gobierno de Daniel Medina entonces tú tendrías que comparar 2019 versus 2022 y si tú haces esa comparación es probable que entonces se compre menos pollo que el 2019 porque gran parte del aumento del poder adquisitivo se dio durante el gobierno de Daniel Medina bueno tenemos que irnos ya tenemos que irnos ya hace rato nos están haciendo señas nos queda pendiente doctor el tema de la planta que se construye en Manzanillo que es muy importante si tiene muchos escollos esa planta es poco probable que entre en los próximos 4 o 5 años a operar poco probable poco probable lo que te dice a ti es muy costoso ahora mismo es muy complicado muy complicado muy complicado muy complicado yo que viví el proceso de construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina que fui su responsable durante 3 años y la puesta en marcha de esa planta te puedo asegurar que si no hay una unidad que ejecute y logre la coordinación del sector privado que va a estar construyendo va a ser difícil que se ponga en marcha fíjate que todavía no hay ni contrato firmado ni cierre financiero ni estudios medioambientales aprobados y eso incluye obra marítima que es sumamente delicada entonces esa va a ser difícil luego están los 400 megas que se anunciaron para acá 200 190 boca chica y la y la de ASO la de ASO está en La Habana ahora mismo tú la puedes ver en el puerto de La Habana ahí produciendo electricidad en Cuba carísima y la de boca chica también es muy cara no son energía base energía base significa que puede estar despachada continuamente a precios competitivos ninguna y la renovable tampoco es energía base o sea que ahora mismo no tenemos energía base adicional muchas gracias doctor y el emprendimiento perdón el emprendimiento reciente de Monterrío y Ezehain de gas natural si eso es boca chica esa va a estar entre 25 y 29 centavos de dólar por kilovat muy caro el doble de Punta Catalina y a su gobierno no le dio la calificación que yo entendía que el profesor el dijo que era el mejor binomio no el que era el número que era el porciento no no que era el mejor binomio lo dijo 80 85 no yo creo yo creo yo creo que está bien 80 yo te voy a decir lo siguiente si el tuviera mejor en el sector eléctrico sector agropecuario sector construcción o sea el pudiera alcanzar una mejor calificación presidente llame al doctor Jaime Aristia Escudera nos acompañó en el día de hoy aquí en el matutino del país estaremos de vuelta falta mucho hacemos una pequeña pausa y entonces nos vamos a la oficina nacional de meteorología con Dios Soti y retornamos con el siguiente invitado que tenemos para la mañana de hoy no se muevan